Muy buenas, ¿cómo estás? En explicación corta de estos cinco términos, ¿cuáles son Market, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit y Sell Stop? Con explicación en la gráfica teórica. Quizás no te ubiques tanto como la gráfica, pero la teoría es súper importante. Te lo puedo mostrar si quieres en la gráfica, pero en el tema de conceptos es muy importante saberlo. Mercado hace referencia a la ejecución de una orden al precio actual de mercado. Al realizar una operación en el mercado, estás comprando o vendiendo un activo al precio actual disponible. Ejemplo, en la gráfica, en esta teórica, el precio va bajando, no alcanzaste a poner con tu venta en límite, que ya te lo voy a explicar qué es, el precio se te va, tú entras a Market y no te va a tomar el precio real. Ejemplo, tú activaste tu Market aquí o tu mercado, el precio lo activas acá y se te va a activar la orden un poco más bajada por temas de comisiones y de desplazamientos o deslizamientos, como quieras llamarlo. Y esa es la entrada Market, entrada instantánea al mercado, así sea en compra o en venta, y en este caso en venta. Entrada en Buy Limit. ¿Qué significa esto? Significa que es una orden de compra que se coloca por debajo del precio actual. Vamos con Buy Limit, que es este. Ejemplo, el precio está por acá, en la parte superior de este movimiento alcista, y tú dices, el precio va a bajar y seguramente vamos a tocar este punto. Pones tu orden, el precio comienza a caer y te toma tu orden de compra llevándote, vamos a ponerle aquí, llevándote a tu posición. Esa posición se ejecutará cuando el precio alcance o caiga por debajo del nivel establecido. O sea, puede estar aquí o puede caer un poquito más y el precio se te va a activar. Generalmente se activa o tiene un poco de deslizamiento, desplazamiento más abajo y se activa el movimiento dependiendo del trade que hagas. Y repito, se utiliza cuando esperas que el precio caiga antes de subir y deseas comprar un precio más abajo. Ese es el Buy Limit. El precio cae, esperas tu compra, deseas comprar un precio más abajo que es este de acá, el precio va por aquí, pones tu orden de compra y te va con el movimiento. Diferencia importantísima con el Buy Stop. El Buy Stop significa que es una orden de compra que se coloca por encima. Pero me dirás, Andrés, ¿pero por qué vas a colocar la orden por encima? Tienes que tener claro tu análisis. Esta orden se ejecutará cuando el precio alcance o supere el nivel establecido. Ejemplo, Buy Stop, cuando tienes claro que es un movimiento alcista y que esto te va a definir un movimiento que va a llegar más arriba. Pones tu Buy Stop por esta zona de acá. Vamos a mover este. Voy a explicar este de acá. Cuando el movimiento llega aquí se te activa tu compra, o sea que vas a comprar por encima del precio. Diferencia importantísima entre Buy Stop y el Stop es que el Buy Stop se coloca por encima del precio de compra. si vas a colocar por encima del precio un Buy Limit no te va a dejar. Así que sería un Buy Stop. Cuando el precio llegue por aquí y él te va a hacer la compra, sigue el movimiento alcista y te vas a ganar este tramo de aquí hasta acá. Sencillo. Si no, repite el videíto para que lo vuelva a escuchar. Y ahora vamos por Sell Limit que es la inversa del Buy. El Sell Limit viene siendo esto. Por aquí vamos a borrar esto para que no te confundas. Inversa. Ahora que vemos que el precio está cayendo, nosotros ponemos nuestra orden en Sell Limit y que significa que es una orden de venta que se coloca por encima del precio. Si ven por aquí vamos por este precio por encima del precio esta orden se va a ejecutar cuando el precio alcance o supere el nivel establecido. El precio llega acá, la explicación, llega a este punto, llega hasta aquí o lo supera, en este caso llegó hasta el punto y cayó y después el precio cae a favor tuyo y la orden límite en venta se activa. Súper sencillo. Y vamos por último en Sell Stop donde el precio igual al Buy Stop pero en este caso te vas con el movimiento el precio tú lo ves que tiene una posible zona de rompimiento entonces tú dices bueno cuando el precio pase por aquí vamos a tomar nuestra venta se nos activa nuestra venta y seguimos con el movimiento a la baja en este caso. Esas son las cinco diferencias recuerda que todo esto del tema del trading lleva riesgo y es importantísimo comprender los conceptos antes de realizar operaciones en estos mercados siempre sigue estudiando te recomiendo que veas este video varias veces si no entiendes algo déjame en los comentarios pero esto fue la explicación de estos términos súper sencillos con Andy OnTech nos vemos pronto bendiciones chao